¿Qué tal amigos Dain Andrés? Bienvenidos a otra nueva etapa, otro nuevo rally en World Rally Car 5 Estamos en Xbox y esta es nuestro modo carrera, como sabéis Y estamos, creo que vamos a iniciar el rally de España Y si no me equivoco, creo que es el quinto, el sexto rally de este campeonato, como veis en la clasificación Estamos segundos con 75 puntos, primero Quentin Gilbert con 115, muy muy alejado Pero bueno, nosotros estamos cogiendo un poquito el ritmo, viendo un poquito como está el Tuyutumi Y vamos a empezar este siguiente rally ¿Hemos de ir a la escuela? No, vamos a ir, ¿para qué vamos a ir a la escuela? Y vamos a ver este sexto rally de nuestra primera temporada, como pilotos profesionales Estamos en la etapa de Junior Y tengo que decir que Tuyutumi Aquí tenemos un día 1 El primer día tenemos 3 etapas Vamos a ver, ¿no? 3 etapas, como podemos ver aquí Tuyutumi Etapa 1, etapa 2 y etapa 3 Bastante sencillas, fáciles Y para toda la familia Vamos allá Vamos a empezar Configurar, esto sería, no es posible personalizar Vale, perfecto Equipo y empezar Pues nada, equipo, ¿qué tengo que decir? El equipo El equipo que está muy bien Estamos excelentes Tuyutumi Pues vamos a empezar este primer día del rally de Cataluña Costa Daurada Del rally RAC de Cataluña Vamos a ver, ¿no? Estamos listos para ir a la siguiente etapa Vamos a empezar Tuyutumi Rally RAC a Costa Daurada de Cataluña Rally de España 2015 Vamos a ver, esto me ha parecido ver que era sobre asfalto y gravilla El porcentaje no lo sea Lo veremos en la pantalla de inicio De Tuyutumi Vamos a ver que me está le costan Perfecto, vamos allá Medio anocheciendo Graba 100%, 12 kilómetros, 810 metros Venga, vamos a llegar, ¿no? Punto y Vamos, vamos Vamos, vamos 30, derecha a fondo En, izquierda 5, a fondo Sobre, derecha 4, corta En, izquierda 4, mantener Sobre, derecha 3 más, corta Sobre, izquierda 5, muy corta En, derecha 2 Para, izquierda 5 Sobre, derecha 4, corta En, izquierda 3 menos Para, izquierda 3 Larga Sobre, derecha 3 más 80, derecha 2 más Corta Vamos, vea En, izquierda 3 más Larga Peligro, a través de la puerta A través de la puerta Para, derecha 4 menos Larga Bien, derecha 2 más Aquí ve muchos árboles En, izquierda 2 más Por la nargilla 70, derecha 3 En, izquierda 4 Sobre, borrilla izquierda Sobre, derecha a fondo Sobre, izquierda 4 No veo nada bien Para, borrilla derecha Para, izquierda 5 Sobre, derecha 4 menos Sobre, izquierda 1 menos Sobre, derecha 3 Carga Sobre, izquierda 4 Vamos, vea Sobre, peligro Prano fuerte Cruce, vida de derecha 50, derecha 2 En, izquierda 2 Mantener Venga, esto es muy bien Sobre, derecha 2 más Sobre, izquierda 2 Bueno, lo mejor es que el coche está intacto 1, 59 3, 6, 5 Hemos quedado sextos A 3 segundos Del primero Lo mejor de todo es que no es Quentin Hemos quedado sexto No hemos ido muy rápido Pero bueno Vamos a continuar La verdad que este Si es la primera etapa Debe estar amaneciendo Imagino que ahora la segunda etapa Debe ser Con más luz Con mucha más luz La verdad que Estos cambios Entre oscuridad y tiniebla No me van Va nada bien Es como cuando conduzco de noche Me va fatal Me va fatal No sé Por qué Pero No lo veo Nada claro Nada Nada claro Vamos a ver La segunda etapa De hoy 3 kilómetros Veis que es bastante Más de día 3 kilómetros 620 metros 80% de gravilla 20% de asfalto Como digo Pleno día Y el coche Pues que lo llevamos Impecable Esta misma etapa La hemos hecho limpia Sin ningún golpe Ni nada De nada Solamente nos vivieron Un poquillo Tuvo café Como lo veis Pero nada más Seguro que quieres salir Ok Pues yo no quiero salir Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Empezar Que vaya yo A salir directamente Vamos a empezar Tuyo Tuyo Vamos Derecha 2 más Corta Sobre Izquierda 2 menos Corta Sobre Derecha 2 menos Cerrada Vamos Sobre Izquierda 2 menos Larga Sobre Izquierda 2 Corta Cerrada fuerte Vamos allá Para Izquierda 2 Cerrada fuerte Sobre Sobre Derecha 2 menos Cerrada Sobre Riva Izquierda 2 Corta Ah o sea Para Izquierda 2 menos Sobre Cierra 2 Para Izquierda 2 Izquierda 2 Corta Para Meligro Cruce Derecha Uno más 30 30 Derecha 2 menos Aquí empezamos con la gravilla Sobre Derecha 2 Izquierda 2 menos Larga Sobre Derecha 2 menos Para Para Derecha 3 Corta Derecha Derecha 1 más Corta Derecha 2 Corta Casi La Va bien Para Izquierda 1 Más Para Derecha 2 Corta En Izquierda 2 Menos Mantener Sobre Derecha 2 Más Corta Ahí Para Izquierda Fondo Para Derecha 2 Larga Cerrada Creo que estamos viendo bastante bien Cerrada 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 Casi Que bueno Ahora Estoy crecido Los Cámara Casi Un árbol Para Izquierda 2 Menos Cerrada Fuerte Vamos allá Para Derecha 2 Larga Sobre Izquierda 3 Cerrada Cerrada Derecha 1 Cerrada Me voy a ir cabiendo un árbol Una piedra en huesa Para Izquierda 1 Muy bien Para Derecha 2 Sobre Cruce Derecha 1 Más Vamos a ver el crono Porque yo creo que estamos viendo bastante bien Para Incierra 2 Sobre Derecha Fondo Para Lima Incierra 2 Menos Cerrada Sobre Derecha 3 Fondo Y Beta Ahí vemos la meta Venga pues otra etapa Impecable 3 18 6 7 1 Como os decía Hemos quedado Primeros Yo iba bastante seguro Llevábamos bastante buen ritmo Y lo mejor de todo es que Quentin Gilbert ha quedado sexto Tienemos sacado 6 segundos Por lo tanto Este tramo Nos tiene que servir Para colocarnos Segundos En el rally A 2 Segundos 395 Décimas De Christian Riedemann Riedemann Y nosotros pues hemos de Estar contentos Esa ha sido una buena etapa Hemos sacado Un buen Crono Y ya solamente nos queda El último tramo De hoy Que es Creo que es el mismo Que hemos hecho ahora mismo El segundo tramo Pero por lo que vemos En la imagen Debe ser Anocheciendo Por lo tanto Vamos a tener un poquito Menos de visibilidad Pero bueno Eso no tiene que ser Una No tiene que ser Ningún problema Evidentemente Es la misma etapa Hemos hecho el coche impecable Que eso es bueno Hemos hecho dos Etapas Perfectas Y nosotros vamos a empezar Vamos 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 30 Derecha Dos más Corta Sobre Izquierda Dos menos Corta Sobre Derecha Dos menos Cerrada Ya se funciona Ay, ay, ay La visibilidad de fuera Por ahí ya Que está comiéndome Sobre Izquierda Dos menos Larga Sobre Derecha Dos Corta Cerrada Fuerte Para Izquierda Dos Cerrada Fuerte Sobre Derecha Dos menos Cerrada Sobre Encima Izquierda Dos Corta Vamos Ahí Un poquito Para Izquierda Dos menos Sobre Izquierda Dos Para Derecha Dos Corta Para Peligro Cruce Derecha Dos Más 30 Derecha Dos Menos Sobre Izquierda Jó Cerro Para Gravilla Sobre Derecha Dos En Izquierda Dos Menos Larga Cerrada Sobre 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 Derecha Dos Menos Para Derecha Tres Corta En Derecha Uno Uno Más Para Viva Izquierda Tres Cerrada Vamos Ya Sobre Derecha Uno Izquierda Uno 50 Derecha Dos Menos Cerrado Fuerte Bien Para Izquierda Uno Más Para Derecha Dos Corta En Izquierda Dos Menos Mantener Sobre Derecha Dos Más Fondo Para Izquierda Fondo Para Derecha Uno Menos Larga Cerrada En Izquierda Uno Cerrada Fuerte Sobre Derecha Uno Más Vamos Ahí Bueno Curva Por ahí Por ahí Por ahí Que nos vemos El árbol Vamos Perdido Ahí Todo Para Izquierda Dos Menos Cerrado Fuerte Bueno Nos he perdido Todo ahí Para Derecha Dos Menos Larga Sobre Izquierda Tres Cerrada En Derecha Uno Cerrada Cerrada Por la Puerta Ahora Ya Voy a acabar Incentrando Desotar Lo posible Para Y ahora Uno Más Porque La cagada Está hecha Para Derecha Dos Sobre Derecha Uno Más Ahí 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 Para Cierra Dos Sobre Derecha Fondo Para Dima Izquierda Dos Menos Cerrada Sobre Derecha Tres Amor Y Zeta Vamos a ver Vamos a ver Esta etapa Final Esta tercera Etapa Como nos ha ido Ostras Pues hemos quedado Primero Después de haber Estado ahí Atrapados Sería Que Tres Cuatro Segundos Fácil Eh Fácil 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 Pues Vaya 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 Joder Que putada Tío Que putada Eso Que estaba ahí Enganchado Yutumi Pa siempre Bueno Pues al final De todo Primero El real Ha sido bueno Desde luego El segundo Quentin Gilbert Hemos sacado Medio segundo Un poquito más De medio segundo Y Christian Riedman Que era el Primero Hemos sacado Dos segundos 575 Décimas Al igual Nos va a bastar Para colocarnos Efectivamente Líderes del rally Solamente 180 milésimas De ventaja Sobre el segundo Un poquito más De medio segundo Sobre el tercero Y casi 5 segundos y medio Sobre Querti Que sabéis Es nuestro máximo Rival En el campeonato Nosotros Hemos Terminado El primer día Del rally De cataluña Un rally Bastante Bueno Porque hemos Conseguido Ganar Dos etapas De las tres Que había No hemos Dañado en exceso El coche Por lo tanto Nos espera Un final de rally Bastante Suave Bastante Trepidante Nos quedan Tres etapas Por delante Una de 9 kilómetros 27 9 kilómetros 230 metros Otra de 3 y medio Y otra de 4,7 Que a lo mejor Lo hacemos todo En el siguiente vídeo Que sabéis Me gusta hacer Los vídeos por día Pero bueno Cuando hay etapas Así de cortas Pues Hacemos a lo mejor Según la duración Entre 1 o 2 vídeos Por rally Y nada más amigos Si queréis continuar Viendo como se desarrolla Esta Sexto rally De nuestro Nuestro modo carrera Lo podéis ver En Islanders ¿Qué es lo mejor? 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 Gracias por ver el video.